Hola, soy Jorge Cepeda y les comparto mi columna publicada en Sin Embargo, que titulo Mujeres a favor y en contra de Harfush. Una de las razones que se esgrimen para explicar la popularidad de Omar García Harfush en la disputa por la candidatura de la Ciudad de México es su atractivo físico. Imposible saber a ciencia cierta, al menos por el momento, cuánto realmente afecta ese factor y cuánto obedece a otros motivos menos frívolos. Después de todo, se trata del responsable de la seguridad pública del gobierno de la capital durante los últimos cuatro años. Los buenos números que exhibe su gestión seguramente explican en parte la imagen favorable a los ojos de tantos ciudadanos preocupados por la criminalidad. Pero sí, ciertamente, el atractivo físico nunca ha estorbado a un candidato en campaña. La fotogénica, como dicen. Sea cierto o no que las mujeres fortalecen los números de Harfush, paradójicamente, las razones de género podrían provocar su derrota. Recordemos que, siguiendo las pautas de las autoridades electorales y producto de una práctica impulsada por el partido mismo, Morena se ha comprometido a que sean mujeres la mitad de sus candidatos para disputar las nueve entidades federativas que habrán de elegir gobernador el próximo año. Esto significa que los varones no pueden encabezar más allá de cuatro, quizás cinco, candidaturas y se trata, pues sí, un principio de justicia, pero que también contradice otro de los criterios para definir a los abanderados. Que el candidato oficial es aquel o aquella que gane la encuesta interna. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en ocho o siete de las nueve entidades ganan hombres en los sondeos definitivos? O, para el caso, si ganan solo mujeres, ¿cómo se llegará a la elección final con una propuesta que sea paritaria en términos de género? Hace unos días, en un video hecha a la limón, Claudio Sheinbaum, líder del movimiento tras la ceremonia del relevo en el bastón de mando, y Mario Delgado, presidente de Morena, dejaron suponer que, al terminar los procesos internos, en caso de existir un conflicto entre los dos criterios, prevalecería el de la paridad de género. En pocas palabras, si ganan hombres en siete de las nueve entidades, al menos dos de ellos, quizá tres, tendrían que dejar su lugar a la rival interna que hubiese conseguido el mejor segundo lugar. El tema ha pasado inadvertido para la opinión pública, pero ha sido una descarga eléctrica entre los cuadros y cuartos de guerra vinculados a las precampañas. Y con razón. En este momento, solo en Veracruz hay una mujer ampliamente favorita para quedarse con la candidatura, como es Rocío Nale, según encuestas externas e internas. En el resto, en la Ciudad de México y la mayoría de las entidades restantes, los políticos que participan gozan de mayor reconocimiento de nombre que sus colegas mujeres. En otros estados, aún es demasiado incierto para inclinarse en un sentido u otro, pero el hecho es que es improbable que la inercia de la contienda arroje por sí misma un resultado paritario, porque nos encontramos ya a menos de tres semanas para que inicie el levantamiento definitivo. Para efectos de la opinión pública, el tema podría ser explosivo. Mal manejado provocaría una lectura terrible en la legitimidad del proceso. En principio, supongo, la mayoría de las personas estarían de acuerdo con el criterio de paridad de género, al menos en abstracto. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis. En algunos círculos se cuestiona el criterio de paridad de género para reivindicar el otro, el de equidad de género en materia de candidaturas. Es decir, las mujeres sí deben tener el mismo derecho para competir por los puestos. La equidad en la participación es necesaria y en ese sentido es correcto que la mitad de los aspirantes o precandidatos sean mujeres. Pero más allá de eso, la decisión, se afirma, debe ser de los ciudadanos. Si en una entidad se prefiere a un determinado hombre y no a una determinada mujer, la decisión de la mayoría tendría que ser respetada. Es decir, la equidad es imprescindible, no así la imposición de una paridad artificial, afirma este argumento. Pero el tema es complejo y escapa así a los límites de este texto. Para empezar, porque la equidad no se remite exclusivamente a un asunto aritmético, es decir, que sea igual número de precandidatos, mujeres y hombres, sino también de piso parejo o la ausencia de éste en la manera en que hombres y mujeres se disputan los puestos. Y tampoco carece de lógica que la composición de los cuadros que dirigen los destinos públicos de un país, de una sociedad, pues debe reflejarse el hecho de la que la mitad de los habitantes son mujeres. Lo dicho es un tema complejo. Pero para lo que no se ocupa, sin embargo, todo indica que el criterio ya está definido, es decir, habrá paridad en la propuesta final. Pero si se opera de manera confusa, sí podría dar lugar al sospechosismo. ¿Por qué? ¿En qué entidades sacrificar a quién y por qué? ¿Cómo tumbar a un candidato que efectivamente ganó? Si en la precampaña ya por la presidencia y por la de Coahuila, por ejemplo, Morena enfrentó el reclamo de contendientes derrotados como son Marcelo Ebrard y Ricardo Mejía respectivamente, ¿cuál sería la actitud de candidatos que legítimamente ganen y que habrán de ser sacrificados? La única vacuna contra esta previsible tormenta es definir de antemano, con mucha claridad y amplia divulgación, los criterios que habrán de aplicarse en caso de tener que recurrir a este procedimiento. Establecer desde ahora bajo qué lógica se intervendría en determinada entidad y no en otra en caso de necesitarse. Se entiende que se ascendería a los segundos lugares que más se hayan acercado al puntero. Pero no es tan sencillo. También existe el criterio, por parte del INE y acordado por los partidos políticos, de que las mujeres no deben ser destinadas sólo a las entidades en las que un partido tiene pocas probabilidades de ganar. En el caso de Morena, por ejemplo, Yucatán, Guanajuato y Jalisco. También tendrían que incluirse las mujeres en aquellas en las que el partido arranca como favorito, en el caso de Morena, por ejemplo, Tabasco, Chiapas, Morelos o la capital del país. Lo cual nos regresa a Harfuch y su principal contrincante por la candidatura de la Ciudad de México, como es Clara Brugada. En algunas encuestas, a él se le da una ventaja de 13 puntos, en otras se reduce a 5. Esto abre una contienda totalmente distinta, aunque sujeta a lo que pase en el conjunto de las nueve. Para el cuarto de guerra de la exdelegada de Iztapalapa, Clara Brugada, el objetivo se hace mucho más asequible. Para el cuarto de guerra, en cambio, de Harfuch, el reto es inverso. Ella sólo tendría que mantenerse a una distancia cercana al puntero, ni siquiera necesitaría ganar, sujeto a lo que pase en las nueve. Para Harfuch, en cambio, lo que parecía un día de campo se ha convertido en una campaña frenética para arrasar en la contienda. De otra manera, podría ser una victoria pírrica. Para Morena, pues, se trata de dos candidatos competitivos, ambos con amplia ventaja para triunfar posteriormente en la elección definitiva, pero tendría que asegurarse de que la aplicación del criterio de paridad de género, por más bien intencionado que sea, no que se constituya o no sea leída como un dedazo político disfrazado. Gracias.